Hoy es martes 27 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informático. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. A la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como La Tramacúa, sería trasladado en las próximas horas Jonir Leal, acusado por el doble homicidio de su hermano Mauricio Leal y su madre. La Fiscalía solicitó este traslado debido a irregularidades detectadas en la cárcel La Picota de Bogotá, donde Leal tenía acceso indebido a celulares y disfrutaba de otros privilegios no autorizados. Como les decía, es una solicitud de la Fiscalía, entonces la Fiscalía tiene unos motivos fundados para hacer esa solicitud y los traslados se hacen por eso, por solicitud de orden judicial o solicitud de la Fiscalía. Lo que se está investigando es lo que la Fiscalía solicita que investiguemos y con ello se está investigando para determinar si efectivamente tenía o no celulares y si tenía algún tipo de comodidad. Se hace el estudio y entonces se revisa el nivel de seguridad donde puede cumplir con esas condiciones y en este caso tiene que ser una cárcel de máxima seguridad. Un ataque sicarial registrado en el corregimiento de Rincón Hondo, jurisdicción de Chiriguaná, cobró la vida de una joven de 17 años y dejó a un hombre gravemente herido. Lady Fernández fue ultimada a bala por delincuentes luego que estos dispararan contra Yamil Flores, quien recibió cinco impactos con arma de fuego en el tórax y pese a la ráfaga de disparos, sobrevivió al ataque el cual era dirigido a él. La joven fue asesinada porque intentó huir del lugar. En video quedó grabado el asesinato de Yulibet Schleuger Mejía, de 32 años, al interior de un estanco en el municipio de Astrea. La comunidad de esta población marcharon hoy para exigir justicia por este hecho violento. Gracias al material audiovisual recopilado, las autoridades han iniciado una investigación para dar con los responsables de este suceso. El abogado balduparense Omar Contreras Socarraz fue nombrado como nuevo director nacional de la Defensoría Pública, entidad encargada de supervisar la ejecución de las políticas institucionales, acorde con las políticas y criterios establecidos por el defensor del pueblo. Contreras, antes de asumir el cargo, fungió como jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Contraloría General de la República. Una joven de 18 años, de Chimichagua Cesar, identificada como Nayeli Salfaro Veleños, murió ahogada luego que la lancha en que se transportaba, junto con un grupo de niños futbolistas, colapsara debido a una fuerte turbulencia en el río Magdalena, entre el Banco y el Peñón Bolívar. Los menores de edad fueron salvados por la víctima antes de perder la vida. La Alcaldía de Valledupar benefició a más de 500 personas a través de servicios integrales en el área de la salud, educación y programas sociales. La cuarta edición de la jornada Todos para el Barrio, también incluye estrategias de prevención de suicidios, violencia intrafamiliar y consumo de sustancias psicoactivas. Yo lo he denominado en esto que está comenzando a suceder como una cita con la historia. En un conmovedor anuncio a través de Instagram, el cantante Silvestre Dangón sorprendió a sus seguidores al revelar que se unirá nuevamente al acordeonero Juancho de la Espriella para hacer música juntos. Esta colaboración revive la exitosa dupla que durante años produjo éxitos musicales y se consolidó como una de las parejas más destacadas en la industria musical. Un líder del sector LD, ubicado en la margen derecha del río Huatapuri, exige a Fonbisocial la culminación del proyecto de vivienda de esta zona, el cual quedó inconcluso hace más de 14 años. Entonces esas 320 familias fueron asignadas a este proyecto y hoy tenemos ya casi 14 años de estar esperando que se entregue ese proyecto. En 2010 se presentó, nos lo debían entregar en seis meses y hasta el momento, ya estamos en 2024, el proyecto sigue perdido. Se hizo una pequeña iniciación en la cual se le entregó a una parte de esas familias, algo así como 146 familias se le pudo entregar. Posterior a eso, se hizo una nueva intervención, se hicieron unas viviendas las cuales no fueron terminadas en su totalidad, pero sí fueron invadidas por personas ajenas al proyecto.